Agradecer profundamente a todos y cada uno de los integrantes de este espacio del Mercosur, su solidaridad, su acompañamiento, no en el momento que está viviendo la Argentina, porque esta situación de la agresión hacia la Argentina por parte de los fondos buitres podría medirse como una cuestión entre Argentina y un grupo de deudores, de holdouts, que quedaron afuera del canje de deuda. Yo creo que lo que intentan decirnos y agitar el default no tiene sentido. El default es cuando uno no paga y la Argentina ha pagado. Pero también intentan, desde afuera y desde adentro, asustarnos con que si no hacemos lo que nos dicen ellos que tenemos que hacer, se van a venir las 10 plagas de Egipto. 10 plagas de Egipto. Bueno, miren, las 10 plagas de Egipto ya las vivimos en el año 2001, cuando precisamente otro gobierno hizo exactamente lo que le dictaban desde afuera. Si Argentina se endeudó por encima de sus posibilidades, con un régimen de convertibilidad durante la década neoliberal de los años 90, tomando dinero prestado a tasas que no existían en ninguna parte del mundo, del 13, del 14%, ¿dónde estaba el gran auditor global que es el Fondo Monetario Internacional luego del tratado de Bretton Woods para decir que esto no sucediera? Porque así como dicen y recorren los países del mundo diciendo no se puede pagar tantas pensiones, no se puede pagar tanto salario, no se puede pagar tanta jubilación, no se puede hacer tal cosa porque... ¿Por qué no recorren el mundo también cuando los países se endeudan diciendo no señor, usted no puede tomar esa deuda porque no tiene capacidad de repago para hacerse cargo de esa deuda? Este no es un caso entonces de la República Argentina, donde se está intentando impedir que los legítimos dueños de los recursos que la Argentina ha depositado y que va a seguir pagando, tengan en su poder esos recursos, con además resoluciones sumamente contradictorias por parte del juez. Y esto no lo digo yo, esto me ha tocado leer la columna, por ejemplo, del New York Times, ¿cómo se llama el proceso jurídico donde un juez autoriza a pagar a unos sí y a otros no? Una de las claves del derecho occidental, o por lo menos así lo hemos escuchado permanentemente, es que ante igual situación, igual derecho y tratamiento igualitario entre las partes y entre los demandantes, cuando las situaciones son exactamente iguales. Esto no sucede. Y fue lo que permitió escribir a un columnista del New York Times, que decisiones y actuaciones de esta naturaleza ponen en duda o desprestigian, no me acuerdo el término exacto que utilizó el sistema legal estadounidense.